Hola Nora, ¿te va bien que te entreviste así? ¿O me pongo en tanga rojo y te bailo mientras te... Me va perfecto, me va perfecto porque además te veo muy cómodo, ¿eh? Y eso me gusta. Hola guapos y guapas, hoy tengo el placer de entrevistar a una celebridad del mundo de la música rap y de todo el género de música negra. Toda ella tiene un flow que hipnotiza. Hasta yo cuando la escucho hace que me mueva, jajajaja. Bienvenida Nórico, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Esto de celebridad es totalmente mentira, ¿eh? No sé si se me ha cortado, ¿se me ha cortado? No. Lo de celebridad no es cierto para nada, pero bueno, yo me dedico a la música, intento hacer que la gente se divierta con lo que escribimos, con lo que cantamos y bueno, la verdad que por ahora nos va bien y estoy feliz con ello. En primer lugar, me gustaría que nos contaras por qué escogiste de nombre artístico, Nórico. Pues mira, esta es una pregunta que me hacen muchas veces porque a la gente parece que le llama mucho la atención. Igual se oye a mi perrita por ahí. Mi nombre es Nora y cuando yo empecé a hacer música, pues empecé con mi chico que es Santa Flow y los dos pensamos que Nora era un nombre poco reconocible cuando lo buscaras en internet y todo esto y entonces pensamos, ¿qué nombre podemos utilizar que sea más único, no? Y entonces como en aquel momento yo tenía, bueno, yo era mucho más joven que ahora, tenía en sí una imagen un poco más aniñada, tenía el pelito así oscuro con un corte de pelo así como medio manga, tenía los ojos muy grandes, no sé qué, pues nos ocurrió hacer así como un rollo un poco japonés y ya está. La historia es muy poco romántica y muy poco cool, pero así empezó y así me quedé. Y además tengo que decir que esto de los nombres artísticos es curioso porque conozco muchos artistas que ya tenían un apodo de antes y ese es el nombre artístico que usan después, pero hay muchos que no. Y entonces al principio siempre a la gente le suele pasar que no se identifica del todo con su nombre artístico hasta que pasa un tiempo. Entonces siempre es como muy delicado escogerlo, pero la verdad que yo ya llevo muchos años siendo nórico y ya estoy totalmente en sintonía con él. ¿Cómo empezó tu pasión por la música hasta llegar a ser la puta ama de la música negra? Cuéntanos. Muchas gracias. Pues yo empecé en mi casa, mi casa fue una casa muy musical siempre, mis padres tocaban instrumentos los dos, mi madre tocaba el piano y la flauta y mi padre tocaba el violín y en mi casa siempre había música. Y yo como con siete años empecé a fijarme mucho en la música negra, en el R&B, me empezó a gustar mucho María Carey que sonaba en aquel momento mucho por la radio y todo esto. Y pues les hice a mis padres que me compraran un CD y yo pues me encerraba en la habitación, me tiraba un montón de horas escuchando la música y cantándola. Y bueno, pues parece ser que tenía facilidad para hacerlo porque me tiraba tantas horas que a veces mi madre abría la puerta y decía ¡Cállate ya que eres muy pesada! Pero yo veía que la verdad que me divertía mucho, no me costaba mucho hacerlo y yo creo que ahí empezó mi amor con cantar y con la música. Un pajarito me ha dicho que estas navidades sacarás la segunda parte del disco que empezaste antes de la pandemia, cuéntanos. Pues sí, mira yo empecé, yo tengo varios discos, mi carrera ha sido, llevo bastantes años ya, yo empecé con Santa Flow hace un montón de años y mi primer disco salió en 2012 y nunca he sido una artista muy prolífica a la hora de hacer un millón de canciones. Al principio me costaba mucho trabajo escribir, a mí me gustaba cantar pero no me gustaba tanto escribir y era como que me he tardado mucho en coger un método a la hora de escribir música, ¿no? En eso que saqué varios discos, varias mixtapes y justo antes de la pandemia pues empecé a sacar un disco que tenía compuesto ya desde hacía bastante tiempo y creo que empecé a escribirlo como en 2017-2018 y pude sacar cinco canciones y de repente llegó el COVID y hubo que parar, básicamente. Entonces, bueno, este proyecto era un proyecto que yo estaba haciendo en colaboración con otros artistas, algunos en España, otros en Latinoamérica y como yo quería que todas las canciones tuvieran videoclip, pues el tema del COVID nos complicó un montón lo de seguir haciendo los videoclips. Entonces, bueno, pues decidimos parar hasta que fuera un mejor momento para seguir haciéndolo y bueno, por cuestiones personales, no he quedado de casa, he tenido que pararlo un poco más de lo que esperaba pero ya a partir de ahora de Navidad volvemos a retomar la salida del disco. De los 245.630 conciertos que has hecho aproximadamente por todo el mundo, seguro que tienes muchas anécdotas. ¿Nos puedes contar alguna que jamás olvidarás? Pues mira, no he hecho tantos, he hecho bastantes menos. Yo, bueno, he trabajado como corista de algunos artistas aquí en España, he trabajado con Marta Sánchez, he trabajado con Soraya muchos años y fuera de España he tenido la inmensísima suerte de que nuestra música ha conectado mucho con la gente de Latinoamérica. Entonces, es en Latinoamérica donde tenemos un público muy fiel, donde hemos podido estar más veces, hemos estado en México, hemos estado en Argentina, en Chile, en Uruguay, en un montón de países y la verdad que tengo un montón de anécdotas pero en realidad no tengo ninguna en concreto que pueda contar. Lo único que me llama la atención es que ¿cómo es posible que gracias a Internet, que es algo que todo el mundo tiene ahora, nosotros pudimos llegar a que nos escucharan a miles y miles de kilómetros, cuando la gente en casa casi no nos hacía ni caso, de repente compartiendo nuestra música por Internet, por el Messenger en aquel momento que era lo que se usaba, MySpace, todo esto, un buen día nos dimos cuenta de que teníamos un montón de gente que nos escuchaba en el norte de México y fue como magia. Y pues a partir de ahí, gracias a la gente de Latinoamérica, poquito a poquito, poquito a poquito, hemos ido trabajando más y allí sí que hemos podido ir muchas veces de gira. En España todavía no, pero bueno, quizá en algún momento surja. Ahora me gustaría saber un poco sobre tu persona. No te preocupes, que seré bueno y no invadiré mucho tu intimidad. Ja, 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 ja. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Bueno, pues yo intento estar contenta el máximo tiempo posible porque bueno, a veces es complicado, la verdad, y tú lo sabes. A veces es complicado, pero creo que es importante estar bien el mayor tiempo posible, demostrar mucho a la gente a la que quieres que la quieres, cuidarles, celebrar las cosas más pequeñas, las que sean chorradas. Yo creo que al final la felicidad yo creo que es eso, ¿no? Celebrar cada pequeña cosita, celebrar una cena con tus amigos o de repente la cara de tu novio o de tu novia cuando le regalas algo que le hace mucha ilusión o a mí, yo que tengo una perrita, pues no sé, entrenar con la perrita, salir con ella, estar con mi familia en el campo, eso es lo que creo que tiene más valor al final. Y a pesar de que me cuesta mucho, porque no es fácil, pero intento estar contenta el máximo tiempo posible e intento que la gente que está a mi alrededor lo esté también. ¿Qué aficiones tienes que te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mira, en mi tiempo libre me gusta, pues me gusta muchísimo escuchar música, escucho mucha música, me gusta mucho ver series, me he visto todas las series del mundo a vidas y por haber y las que salen nuevas también, mucho más que películas. Las series me gustan mucho porque al final me gusta esa sensación de ver a unos personajes durante varios capítulos, durante un tiempo, porque al final siento que son como mis amigos también. y bueno, aparte de eso me gusta mucho pues salir a cenar por ahí, organizar alguna cena en casa, me gusta mucho la moda también, no sé, me gusta, últimamente me he cambiado de casa a una casa que ya es nuestra y entonces una de las cosas que me gusta hacer es hacer que en mi casa todo esté bien colocadito y hacer que cada cosa tenga su sitio. Yo ya soy una señora mayor y ya me gusta hacer cosas de señora mayor. Tu padre, en paz descanse, falleció de Ela y me gustaría con esta entrevista homenajearle, que le pedirías a la clase política para que ayuden a vivir dignamente a los enfermos de Ela. Pues mira, bueno, primero que nada, gracias porque el recuerdo de mi padre está siempre conmigo y bueno, pues me hace ilusión que te acuerdes. La Ela es una enfermedad horrorosa, horrible. Yo soy una persona que en líneas generales, en la política, estoy bastante en contra de todo lo que son subvenciones y ayudas y todo esto, pero creo que hay excepciones y sin duda la Ela es una de ellas, tanto la Ela como todas esas enfermedades que requieren una ayuda tan grande a las familias y a los enfermos. En el caso de mi padre, nosotros, bueno, tuvimos bastante suerte porque pudimos enfrentarnos al coste económico que era el cuidado de mi padre, que era grande, más o menos sin problema, pero sí he conocido mucha gente que no tenía tanta suerte y gente que tiene que cuidar de familiares enfermos que tienen que dejar de trabajar porque pues el cuidado es 24 horas. Entonces, yo creo que se sabe muy poco de esta enfermedad y se gasta el dinero con todo mi respeto o quizá no ningún respeto, pero se gasta el dinero mucho en chorradas y en gente que no lo necesita y a la gente que realmente lo necesita, que es la gente enferma, que no puede trabajar o que su familia no puede trabajar para cuidarlos y estar con ellos, no tienen posibilidad de hacerlo. Entonces, la verdad que yo le diría a los políticos que piensen muy bien en qué quieren invertir el dinero, ¿no? Yo creo que sobran un montón de políticos, al menos en España, sobran un montón de políticos, sobran un montón de chiringuitos, un montón de cosas que son solamente ideológicas y que lo único que sirven es para que ellos sigan teniendo votos y creo que ese dinero está tirado a la basura, que realmente creo que habría que invertirlo en más investigación para estas enfermedades, en hacer una red de apoyo a las familias y a los enfermos, en, sí, básicamente en dárselo a quien realmente lo necesita. Pues ya hemos llegado a la última pregunta guapa. Normalmente, la última pregunta que les hago a mis invitados es si antes de saber de mi existencia elopécica conocí en la ELA, pero, lógicamente, a ti no te la haré. Mi pregunta es, ¿qué consejo con tu experiencia les darías a los afectados de ELA y sus familias para poder llevar la situación lo mejor posible? Bueno, seguramente que yo tenga muy poco que decir con respecto a lo que tú tienes que decir de esto. Bueno, en mi caso, mi experiencia con la ELA fue a través de mi padre. Mi padre lo vivió de una manera muy mala. A él le tocó de mayor ya. Mi padre tenía 70 años cuando se la diagnosticaron y a él le afectó al sistema respiratorio. Mi padre dejó de poder respirar por sí mismo. Entonces, bueno, en nuestro caso yo tuve la grandísima suerte de que tuve muchísimo apoyo familiar. Todos mis tíos se volcaron mucho con mi padre y conmigo. Tenía una gran red de personas que a mí personalmente me lo hizo todo mucho más sencillo y entre todos quiero pensar que a mi padre se lo hicimos también más sencillo aunque no lo era. Entonces, en realidad yo no puedo dar ningún consejo porque qué va, no me siento para nada capacitada pero sí que puedo decir que al final lo más importante son las personas y el tiempo que estás con ellas y pues un poco lo que dije antes yo intenté que mi padre estuviera lo mejor posible lo que tenía en mi mano e intenté pasar el máximo tiempo posible de tiempo con él que no le faltara de nada que estuviera contento que tuviera las cosas que le gustaban a mi padre le gustaba mucho la música en mi casa había en la habitación de mi padre había música constantemente y pues nada mucho ánimo que es una cosa complicada y aunque yo no soy religiosa pues mi padre siempre decía que había que mirar arriba yo no yo no lo tengo claro pero creo que a él le ayudó así que pues quizá esa sea la cosa muchas gracias por participar en mi canal Nora y así apoyar la investigación de la ELA eres una persona maravillosa nunca me olvido besos y abrazos con mis pestañas amiga muchas gracias a ti Jordi la verdad que tengo que decirte que es una entrevista que me ha hecho muchísima ilusión hacer que me pareces una persona increíble la verdad increíble que te mando todo mi cariño todo mi apoyo a ti a tu familia que eres un superhéroe vamos y que cualquier cosa que podamos hacer para ayudar o para visibilizar un poquito más algo tan importante pues que en mi nombre y en el de mi sello discográfico mis chicos que no están en la entrevista pero están cerca pues aquí aquí nos tienes